Mucho más, en un rato vamos a leer los mensajes de la gente que ya está participando Hoy tenemos premio de nuestros amigos de Mencini Estamos regalando desayunos dobles para toda la gente que participa en las redes sociales Y además, por supuesto, a través de nuestro Whatsapp Seguimos aquí en la mañana, tenemos invitados, invitadas, invitades aquí en la mañana de la radio Y los vamos a recibir, a ver Estamos con Carolina Zavala ¿Cómo va, Caro? ¿Cómo estás? Buen día Todo bien ¿Todo bien? Sí, se hacen cansados un poco, pero bien Bueno, hablamos de los voluntarios AFS, que le vamos a preguntar qué significa Y también ex participantes de Países Bajos Bueno, está Stefano Berto, estudiante italiano Hola, hola ¿Cómo estás? Muy buenos días Se lo vamos a Benedetta Fiorini Hola También de Italia Ahí está, bienvenida Angélica Cerulli Hola Cerulli, eso sí, ¿no? Italiana Y Charlotte Gallard, que es estudiante de Francia Sí, hola ¿Cómo les va? Buenos días Bien, todo bien Bueno, ustedes son estudiantes de intercambio Cuéntenos un poquito cómo es A ver, arrancamos con vos, Caro Sí, bueno, AFS, las siglas significan American Field Service Pero nosotros, bueno, somos una ONG, una organización no gubernamental y sin fines de lucro Sí Que a lo que nos dedicamos es a los intercambios interculturales Específicamente de chicos que están en el secundario Que vienen acá Y bueno, nuestra misión es crear puentes entre culturas y personas mediante estas experiencias que tenemos acá Totalmente ¿Pola? Bien, no, ¿cómo la están llevando? ¿Cuál es lo primero que escuchan de ellos y ellas cuando llegan a, en este caso a San Luis? ¿Cuál fue la primera evolución que tuvieron de los chicos, del lugar, de la gente? ¿Cómo han sido recibidos? ¿Los chicos acá? De tu parte, digo, con los que has recibido y ellos No, bien Los chicos acá la verdad es que la pasan genial Sí Vienen muy emocionados siempre Bueno, justo ahora tenemos todos programas anuales Todos ellos se han quedado un año Vinieron en agosto del año pasado Y sí, bueno, no sé si quieren contar ustedes la experiencia, cómo fue llegar A ver quién se anima Arrancamos con vos Confirmo que es una experiencia hermosa Nosotros llegamos en agosto y nos queda poquita hora Vamos a ir en julio Y nada, sí, la pasamos muy bien Primero tuvimos que aprender el idioma porque nosotros nos conocíamos ¿Es verdad que cuesta mucho el español? Y para nosotros, italiano, es muy parecido, digamos Ah, ok Pero... Vamos a hablar después con la gente de Francia también, nos vamos a preguntar, ¿no? Si cuesta realmente tanto el español ¿Te costó mucho adaptarte al idioma o no? En realidad yo ya sabía cuando llegué Ah, mira Porque aprendí como cinco años en la escuela secundaria Sí En Francia Y entonces ya sabía un poco ¿Cómo se decidieron anotarse en un programa para poder ser estudiante de intercambio? Y a ver... Fue difícil la decisión ¿Cómo fue? Yo me anoté por chiste ¿Cómo por chiste? Y era... Así fue ver una charla Sí De estudiantes que volvieron después de un año de intercambio Con un amigo Y nada, sí, decidí de anotarme por juego Y terminé acá un año en argentino Bueno, vamos a hablar con tus compañeras también Cuéntame experiencias que ellos han tenido en San Luis ¿Se lo imaginaban de esa forma? ¿Imaginaban otra cosa? No, nada Yo creo que en realidad cuando vos vas a hacer un año de intercambio Como un periodo de intercambio No podés ir con expectativas Porque no sabés realmente qué te va a esperar Entonces intenté no partir con expectativas para no quedar ¿Cómo funciona el programa? A ver, los chicos pueden elegir dónde, de la Argentina, por ejemplo, o no? No, eso no Como funciona, tanto ellos que vienen como nosotros que mandamos Porque la verdad es que también mandamos muchos chicos de San Luis Yo viajé La forma de elegir es que nosotros le presentamos a los chicos interesados Bueno, primero planteamos cuántos se quieren ir de intercambio Porque hay programas de 3 meses, de 6, de programas anuales Y una vez que se elige la duración del programa Se hace como una lista de países O países que le interesan al estudiante Y ahí se ven los cupos, etc ¿Y las familias que los quieren acoger? ¿De qué manera funciona esto? A ver, ¿se tienen que anotar en algún lugar? ¿Cómo forman parte del programa? Sí, bueno, las familias anfitrionas Cabe destacar que acá en AFS somos todos voluntarios No es pago, las familias tampoco Y sí, es por interés Se pueden comunicar, bueno, nuestros números O por Instagram, que es lo más común, lo que más se encuentra Y cualquier persona puede ser familia anfitriona Solo hay que... Bueno, nosotros repetimos mucho el tema de las 3C Cama, comida y cariño Claro Que es muy importante Y se anotan nomás Y ahí lo que sigue es una entrevista con nosotros los voluntarios Y presentamos los perfiles de los estudiantes que van a venir acá a Argentina En este caso a San Luis Y ahí la familia, junto con el voluntario Se ve cuál es el estudiante más afín a esa familia Totalmente Bien, quería preguntar cortito a cada uno ¿Por qué elegir Argentina y en particular San Luis? Y a ver Argentina A mí me encanta Latinoamérica en general, digamos Y... Nada Sabía que las personas acá son muy amigables y todo eso Y eso me encanta Y por eso principalmente Muy bien Y San Luis, bueno, no podemos elegir como la ciudad de Argentina Bien, bien Eh, tus compañeras, a ver Bueno, eh... Yo realmente quería aprender español Así que puse... Bueno, vos cuando querés hacer un programa de intercambio Va poniendo varios países Y después elige la organización en cuál país vas a ir Y bueno, yo puse bastante países de Latinoamérica Pero estoy re feliz de estar acá Bueno, muy bien Sigue Allá, la siguiente Y yo la verdad Que la idea no era venir a Argentina Uh-huh Eh... Pero bueno Terminó que... Bueno, terminé acá ¿Y el saldo fue positivo? Digamos, no querés venir a Argentina Pero estás acá y te gustó Claro No me arrepiento Bien Del hecho de estar acá Y... Nada Pienso que es un país hermoso y... No, no cambiaría Muy bien ¿Charlotte? Eh... bueno, yo ya hacía varios años que quería irme de intercambio Uh-huh Y... bueno... Eh... Argentina porque... Porque quería aprender el español Uh-huh Pero no... no quería ir en España porque es muy cerquita de Francia Claro Y... y también porque cuando era chiquita veía, bueno, series y todo eso Y bueno, me gustó y quería ver con mis propios ojos lo que era Argentina ¿Qué se llevan de San Luis? ¿Qué les ha gustado? ¿Es un lugar similar de donde provienen o son totalmente diferentes? Eh... me imagino la experiencia también en... con los compañeros y mucho más, ¿no? ¿Han hecho amigos? ¿Todo? Y... a ver... para mi experiencia ha salido muy diferente de donde vivo yo en Italia porque vivía en un pueblo de tres mil personas Sí Y todos acá dicen que San Luis es un pueblo ¿En qué parte de Italia es? Perdón Del norte, cerca de Venecia Ajá Y nada, todos dicen que San Luis es un pueblo y para mí es una ciudad enorme Claro Y... pero así me... me encanta acá porque tenemos muchos amigos Conocimos a muchas personas también porque somos estudiantes de intercambio Por ejemplo, estamos acá hoy Muy bien Y... conocemos muchísimas personas Y de los lugares que vienen tus compañeras, por ejemplo Bueno, yo también soy de un pueblito muy chiquito de diez mil habitantes Entonces para mí acá es enorme Y... y... y bueno siempre me dicen que acá se el viejo es chiquito Pero bueno... no crees Está bien, pero a vos te encanta Pero bueno... si, tengo muchos amigos y la paso muy bien en la escuela Y nada, me encanta la vida Muy bien Este... Angélica Y yo también, vivo en un pueblito de 16.000 personas, entonces es muy grande para mí esa ciudad. ¿Similares? ¿Son los lugares? No, totalmente diferentes, ¿no? Sí, yo vivo en el mar, acá no hay mar, pero bueno. Igual tenemos lago, ¿no? Sí, a Florida, ¿no? Y la verdad que San Luis es muy lindo, con todo, tengo un montón de amigos, la familia es perfecta y... Bueno, bien, te ha gustado la experiencia, digamos. ¿De qué parte de Italia? Toscana. Toscana. ¿Charlotte? Bueno, en Francia yo vivo en una ciudad de 30.000 habitantes, entonces un poco más. Pero sí, entonces bastante parecido como acá. Claro, el clima, todo a eso me refiero, ¿no? ¿Son lugares similares o no? El clima, en verano acá es más caluroso. Está bien. Pero, aunque en Francia también, pero menos tiempo, no es todo el verano. Claro. ¿Cómo vivieron en el Mundial? Es re lindo. Qué pregunta, ¿no? Pienso que tuvimos mucha suerte a estar acá, justo en el año que Argentina ganó el Mundial. ¿Se vive el fútbol de la misma forma en Francia o en Italia? Que acá, viste, que somos muy... tenemos mucha pasión por el fútbol. En Italia sí se vive, pero más como en el sur. Que fue claro, ustedes son del norte, ¿qué tal Napoli campeón? Nadie opina. Nadie opina. Nadie. Bueno, este... No los van a escuchar, pueden opinar. Y pasa que otro equipo. Bueno, y... Claro, ¿y Charlotte? Charlotte, ¿cómo estuvo? ¿Cómo lo vivió Charlotte? Lo viví... mal. Muy bien. ¿Con insuridante todo? Bien, pero muchas bromas y chistes de los compañeros. ¿Con quién viste el partido, por ejemplo? En este momento estaba de viaje con otros chicos de intercambio en Patagonia. Está bien, pero estabas con un montón de argentinos, me imagino. Estaba con los chicos de intercambio, entonces de varios países. Está bien, pudiste festejar tranquila los goles de Francia, digamos. Sí, con otros franceses, pero la mayoría de los otros estudiantes de otros países eran para Argentina. Para Argentina. Bueno, ¿volverían a San Luis? ¿Qué es lo mejor que se llevan? No, creo que nada, la experiencia en general y las personas que conocí y todo lo que las personas, la familia, la organización me pudo dar en ese periodo que estuve acá. Muy bien. Estefano, la pregunta es para vos. Aquellas personas que están escuchando la radio, que por ahí dudan si anotarse, no anotarse, de tomar la decisión, el valor, ¿por qué se deberían anotar? Se deben anotar porque te cambia la vida hacer una experiencia de intercambio y la verdad que yo no pensaba de llegar a ese nivel de... O sea, no me imaginaba que iba a ir así. La verdad me encantó y crecí mucho como persona, digamos. Hay que animarse. Sí, sí, sí. Yo era muy tímido antes. Ahora soy una otra persona. Sos otra persona cuando vuelvas. Bueno, también hay otros programas que incluyen a adultos, no estudiantes, sino adultos, digamos, ¿no? Sí, sí. Nosotros tenemos programas tanto para estudiantes de la universidad como para docentes. Específicamente tenemos beca de docentes. Y también hay por ahí intercambios más esporádicos para gente que estudia ingeniería, gente que se concentra en la ciencia. Así que la verdad que yo recomiendo estar siempre atento al Instagram de AFS porque ahí publicamos todo. ¿Lo repetís al Instagram? Sí, es AFS.Sanluis. Muy bien. ¿Pola, te quedó algo? Nada, preguntarle si sería una buena costumbre. Ahora que tengo el mate en la mano, si lo has probado. Ah, ¿probaron el mate, por ejemplo? Sí, sí. A mí me gusta amargo. Amargo, muy bien. Ahí va, ahí va. Muy bien, vamos. Se argentinizó. Ese se argentinizó. El tira amargo, claro. ¿Probaron el mate? ¿Cómo les fue con el mate? ¿Les gustó? Sí, sí. Más o menos. Ya había probado una vez antes de venir acá. Ah, ya había probado. Pero amargo. Amargo. Y sí me gustan ambos. Muy bien. Acá las chicas, ¿probaron el mate? ¿Les gustó? ¿No gustó? Sí, a mí me gusta amargo, pero ¿cómo que mi familia de acá no arma mate en la casa? No sé por qué. Ah, bueno, está bien. Entonces yo soy la única que arma mate en la casa. Ah, yo me voy a dar un ejemplo. Vamos a preguntarle a tu compañera y después... Y a mí también, a ambos me gustan. ¿Van a tomar mate cuando vuelvan o no? Sí. Sí, se llevan un paquete de cero o algo, ¿no? Sí. ¿Con el asado cómo les fue? ¿Les gusta? Sí. Bueno, muy bien. ¿Y el dulce de leche? También. Eh, no, son muy chiquitos para preguntarle, pero les agradecemos que nos hayan visitado, los felicitamos por el valor, porque realmente hay que tener valor para irse un año del confort, de la comodidad de la familia y animarse a conocer otras culturas e intercambiar con otra gente. Así que, bueno, nada, esperemos que la hayan pasado muy bien, que hayamos sido buenos anfitriones en realidad y esperemos también que vuelvan. Y cuando vuelvan, pasen por acá, por la radio. No, vale. Tanto que estamos con Fito Paz y la serie y todo, le voy a rolar una frase a Fito, que obviamente no es de él, pero bueno, es para despedir a los chicos. Arriba de Archie, en buena fortuna. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Así estamos, con Carolina, con Estefano, Benedetta, Angélica, Charlotte, bueno, Caro, que es voluntaria, ¿no? Y además de los chicos que son estudiantes de intercambio, que nos visitaban por aquí en la mañana de la radio. Gracias.